¡Hola! En el video de hoy, los 7 zapatos que serán tendencia este otoño-invierno 2021-2022. Si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, soy Marisol Flamenco de Mariestilo.com y este es mi canal de YouTube. Y hemos llegado al gran cierre de nuestra serie de tendencias otoño-invierno 2021-2022. Hemos hablado de los colores de moda, de las 10 tendencias que se pronostican como populares para la temporada. También hemos hablado de los accesorios de moda, los bolsos que serán tendencia. Esta serie es una colaboración con mis amigas Daniela Lipper. Ella es una blogger de moda y estilo de vida mexicana que vive en Guadalajara. Y también se unió a esta colaboración mi amiga Patty de Patty's Closet. Ella es una dominicana preciosa que vive en el estado de Maryland, aquí a Estados Unidos. En la cajita de descripción les estoy dejando los enlaces a sus canales. Y ahora sí, sin tanto bla bla bla, comenzamos. La tendencia número 1 son las plataformas poderosas. Sí, escucharon bien. Las plataformas llegan este otoño-invierno y las vamos a estar llevando en diferentes estilos y en todos los colores. Se van a destacar las botas y botines con plataformas. Vamos a estar viendo plataformas medianas y otras también que son extremadamente exageradas. Ahí cada una de nosotras va a elegir la plataforma que mejor se adapte a su estilo. Para las amantes de esta tendencia las van a encontrar desde plataformas medias hasta las más poderosas, altas y para algunos quizás hasta exageradas. Ustedes saben que en esta serie les compartimos los pronósticos de tendencias, pero al final del día son ustedes quienes deciden cuáles zapatos serán en realidad los que se usen durante toda la temporada. La tendencia número 2 son los mocasines. Los mocasines seguirán siendo protagonistas de esta nueva temporada. Si ustedes recuerdan el reporte de tendencias otoño-invierno 2020-2021, les estuvimos dando mucho protagonismo a este zapato de origen masculino. Y que con el pasar de los años se ha ido adaptando a una versión más delicada y femenina, que es la que nosotros hemos estado usando las últimas temporadas. Y es que para este otoño-invierno 2021-2022, los mocasines se van a seguir llevando en su diseño tradicional, pero también lo que en inglés se conoce como lifted loafer, es decir, mocasines levantados. Los mocasines esta temporada se reinventan y los vamos a llevar con tacón y con suelas mucho más toscas. Por supuesto que vamos a seguir llevando los mocasines de toda la vida. Así es que si usted tiene en su armario un mocasin clásico o un mocasin tradicional, no duden en seguir usándolos. Y les recuerdo que aquí en el canal tenemos dos videos en los cuales hemos aprendido a combinar mocasines. En la cajita de descripción les estoy dejando los enlaces a los dos videos. La tendencia número 3 son las botas encima de la rodilla. Y más que una tendencia, yo me atrevería a decir que las botas por encima de la rodilla, las Over the Knit Boots, ya son un clásico de la temporada invernal. Y este otoño-invierno 2021-2022, los diseñadores las han propuesto en pasarela como una de las tendencias protagonistas. ¿Y qué pasa si no les gustan o no se sienten cómodas con las botas por encima de la rodilla? No se preocupen, ustedes pueden usar con toda confianza las botas de caña alta tradicionales. Las botas que llegan un poquito abajo de la rodilla siguen siendo tendencia. Y es que no me van a negar que esas botas son nuestras mejores aliadas durante los meses de frío. La tendencia número 4 son las botas holgadas. Conocidas como Slow Chibuts, estas botas prometen ser las protagonistas de nuestro armario durante toda la temporada. La característica principal de esta propuesta es la caída holgada en la caña formando unas arrugas. A diferencia de las ya famosas botas sobre la rodilla, que se mantienen lisas a pesar de su altura. Las Slow Chibuts prometen robarnos el corazón. Esta es una tendencia que ya hemos visto en temporadas anteriores. Hay algunas mujeres que las aman, hay otras a las cuales no les hace mucha gracia. Lo que sí hoy les puedo decir es que este tipo de botas son el calzado más chic de la temporada. Ideales para outfits casuales y mucho más relajado. Las Slow Chibuts prometen quedarse toda la temporada. Número 5. La tendencia disco queen. Y ya les he hablado en repetidas ocasiones a lo largo de esta serie que la moda disco ha llegado como protagonista para esta temporada. Especialmente durante los meses de fiesta. La moda disco, es decir, el bling bling, los brillitos, la lentejuela, lo metalizado en plata, lo metalizado en oro. Va a cobrar protagonismo durante la temporada. Especialmente en los zapatos. Vamos a estar viendo botas, botines y zapatos de salón. En esta tendencia que yo sé que a muchas de ustedes les encanta. Y es que si ustedes no se animan a utilizar la tendencia disco en vestidos o en faldas o en pantalones, quizás puedan optar por incorporar esta tendencia en los zapatos. Por supuesto, yo ya tengo mis botas y también tengo botines y también tengo unos zapatos en esta tendencia con mucho bling bling que de verdad me encanta. Estas botas combinan la tendencia disco queen con la tendencia slouchy y me tienen súper enamorada. Estas botas esta temporada, ustedes las van a ver mucho por aquí. La tendencia número 6 son detalles de peluche o de pelitos en los zapatos. Y esta es otra de esas tendencias que nos lleva a formar dos equipos. Las que aman las botas o zapatos con peluche o las que definitivamente no se las pondrían ni aunque les paguen. En el mes de la moda, los diseñadores nos mostraron una variedad de propuestas que van desde las más discretas hasta las que son muy exageradas. Botas y botines de montaña con un diseño cada vez más marcado, con pelo, con borrego y con todo tipo de formas y cordones y cierres. Confieso que yo estoy en el medio. No me encantan, pero tampoco me disgustan. Número 7. Botas ecuestres. Inspiradas en la estética clásica de las botas de montar a caballo, las botas secuestres prometen arrasar y ser las principales protagonistas de esta temporada otoño-invierno 2021-2022. Casas como Gucci las han elevado al máximo y nos prometen comodidad desde el inicio del otoño hasta el cierre del invierno. Botas planas y semi planas. Las botas secuestres son tendencia esta nueva temporada. Fina de montañaропa. Después de lu intensidad, ahora quedamos con vu economic aspecto, a través del tubo de montañaner extrañada y exterior. V Aeropouza suppose, back with el spiralis taking the armistilo. Gracias por ver el video. 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 Y cuéntenme cuál de estos zapatos definitivamente no los van a usar. Voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones porque a mí me encanta dejar corazones. Y si no les gustan estas tendencias, díganme no, no me gustan esas tendencias que yo voy a entender el mensaje. Manitas arriba si les gustó este video y recuerden que si quieren aprender a cómo adaptar las tendencias a su estilo, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Les recuerdo que en los canales de mis amigas Daniela Lipper y Patty de Patty's Closet también hay un reporte con los zapatos que son tendencia esta temporada. En la cajita de descripción les he dejado sus canales para que vayan corriendo a ver si coincidimos o no con el pronóstico de tendencias. Por ahora me despido no sin antes recordarles que ustedes y yo tenemos una cita aquí todos los martes, los jueves y los domingos. Será hasta la próxima, les mando muchos besos. ¡Chao!